Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Big Brother 161 Y en esta ocasión vamos a ver muchos detalles y todo lo que tiene que saber sobre la Debox Screen O mejor conocido como la pantalla F3 Que es lo más cercano que tenemos al visor de un Saiyajin, el casco de Iron Man o el casco de un Mandalorian Si presionamos F3 cuando estamos en el juego, veremos que se nos despliegan todos estos datos Ahora, si nosotros vamos a nuestro buscador y buscamos Debox Screen Minecraft O en español que es lo mismo, la pantalla de depuración Pues veremos que se nos describe exactamente qué es cada uno de estos datos Me gusta más la información en inglés porque está algo más completa Y pueden ver que aquí está todo ordenado, dependiendo de cuál es la columna que estamos revisando Y podemos ver qué significa cada uno de estos datos que estamos viendo Pero ya que soy más fanático de cómo explicarlo en un video en lugar de estar leyendo texto Pues esto se me hace un formato bastante más amigable, así que comencemos Lo primero que nos aparece aquí es la versión de Minecraft que estamos jugando En caso de que tuviera algún modo instalado, vamos a ver que ahí dice Modded Lo segundo que nos aparece son los FPS o los frames por segundo Luego en la T vamos a ver que está limitado de cuántos frames por segundo está configurado en nuestro sistema Aquí pueden ver que es 50 Si nos vamos al menú y nos vamos a video Vamos a ver que aquí está cuántos frames por segundo máximo estamos configurados Aquí pueden ver que es 50 Lo podemos subir un poco más Y pueden ver aquí que tenemos 70 Luego vamos a ver algunas configuraciones en cuanto a nuestras gráficas Por ejemplo Fancy, aquí están que nuestras gráficas están bastante avanzadas Y también cómo tenemos configuradas nuestras nubes En este caso también dice Fancy Aquí vemos en gráficas Podemos cambiarlo, pasar a Fabuloso También podemos jugar con el V-Sync Digamos que lo encendemos Y esto también se va a desplegar en la pantalla, tal como lo ven aquí Lo otro que nos aparece es el Bion Blend Aquí como nos muestra es 2 Eso significa que cada vez que cambiamos un bioma A veces las texturas del agua, tanto como el césped, cambia Como lo pueden ver aquí, aquí estamos en Campos Y aquí vamos entrando al Bosque Oscuro Si vamos de vuelta a Opciones, en Video Podemos llevar hasta el mínimo Donde no hay ningún Blend Vamos a ver que B nos aparece en 0 Y aquí podemos ver exactamente la división que hay en el bioma Pero si queremos difuminar esto un poquito más Tal vez solo ponemos 7x7 Vamos a ver que en Bion Blend nos aparece 3 Ya que esa es la difuminación Y vamos a ver que aquí no se ve una transición clara En el bioma Aquí en GPU vemos el porcentaje estimado de la utilización de nuestra tarjeta gráfica En la siguiente parte dice Integrated Server Que es que estoy utilizando mi propia máquina como servidor para correr este mapa Esto solo va a aparecer cuando estamos jugando en un jugador único Y esta es la velocidad a la que estamos corriendo El TX se refiere a los paquetes que están siendo transmitidos Y el RX se refiere a la cantidad de paquetes recibidos por el cliente Esto tiene que ver con la comunicación con nuestro server El número C habla sobre la cantidad de chunks que están renderizados Sobre la cantidad de chunks totales cargados en esta área El D habla sobre a qué distancia tenemos renderizado Y cuántos están seleccionados Pueden ver que aquí son 10 Podemos cambiarlo aquí Tal vez lo ponemos a 15 Vuelve a cargar todo Y van a ver que aquí la distancia aumenta PC habla sobre la cantidad de chunks que están esperando a ser cargados O que están pendientes El PU habla sobre los que están pendientes a cargar en la tarjeta de video Y el AB habla sobre la cantidad de buffers disponibles Que se van a utilizar para mejorar el tiempo de respuesta en nuestro server E habla sobre la cantidad de entidades que están cargadas Sobre las entidades que están cargadas dentro de nuestros chunks Ven que aquí tenemos una Sobre las 158 o 156 que tenemos en el área total Si cambiamos nuestra vista Y te los vemos al río Ya que ahí hay peces Y otros maps Vamos a ver que este número aumenta levemente También si lanzamos algunos ítems Pues también estos se van a sumar B es una variable que actualmente está en desuso Así que siempre va a mostrar 0 SD habla sobre la distancia de simulación Que esta es la distancia a la que las entidades Cobran vida y hacen sus acciones Si lo ponemos menor Pues ese burro por ejemplo que está al fondo Se va a paralizar en el tiempo P es sobre la cantidad de partículas Que hay cargadas ahorita en el mundo Así que si corro Vamos a ver que este número aumenta Ya que también generamos partículas a la hora de correr T habla sobre la cantidad total de entidades Que están siendo cargadas en nuestro mundo Y esto incluye mobs, partículas, etcétera Seguido en la primera donde dice chunks Y entre ellas decías C Habla sobre la cantidad de chunks Que se pueden cargar por cliente Dispuestos a cuantos están en el oeste O al oeste Donde pueden ver la W y la E La siguiente chunks Es con la S de servidor O server Lo mismo Justo abajo de eso van a ver La dimensión donde estamos Y FC es la cantidad de chunks Que están siendo mandados a cargar Con el comando first load Enseguida van a ver Nuestras coordenadas Que son X, Y, Z Si pasamos a primera persona Verán que están estas flechas El X está representado por el vector rojo Como lo ven aquí Y ese es el positivo X El Y está representado por el verde Que el positivo es hacia allá Y el azul representa el Z El que está apuntando justo al sur Justo donde dice block Es una coordenada redondeada El bloque donde está posicionado nuestros pies Enseguida vemos entre llavesías Cuál es la posición relativa Dentro del chunk En donde nos encontramos Por ejemplo En este caso vamos a apretar F3 y G Y podemos ver que estamos dentro de este chunk Vamos a ver que Si nos movemos hacia el este O positivo X Van a ver que este número va aumentando Hasta llegar a 15 Y justo cuando cruzamos la barrera Ya comienza una posición relativa Dentro de otro chunk Enseguida chunk dice Cuál es el número de chunk En donde estamos Y si cruzamos la frontera Van a ver que este número cambia Igual si vamos por acá Se reduce Entiendo que esa información Que está de nuevo en llavesías Habla sobre el archivo De la región Donde el jugador actualmente está Luego tenemos esta variable Que nos dice Si estamos viendo al norte Que es esa dirección Giro levemente a la derecha En 90 grados Después de pasar los 45 grados Va a decir que estamos viendo hacia el este Luego otros 45 grados A partir de esa dirección perfecta Es el sur Ese es el oeste Y aquí estamos al norte otra vez En el siguiente grupo de paréntesis Vamos a ver otros números Que estos son ángulos El primero habla Sobre cuál es la desviación horizontal Que estamos tomando Por ejemplo El juego interpreta Que viendo exactamente Hace el sur Son 0 grados Si giramos levemente a la izquierda Vamos a ver que ese ángulo es negativo Hasta dar hasta menos 180 Pero a partir del sur Dirigimos nuestra vista Hacia la derecha Vemos que el ángulo es positivo Ahora el segundo ángulo Que están viendo aquí Habla sobre cuál es la desviación Que hacemos A partir de un plano horizontal Si comenzamos a ver hacia arriba Vemos que el ángulo se va hacia negativo Hasta dar hasta Ver exactamente hacia arriba Pero comenzamos a ver Abajo de ese plano Y a medida que más abajo Nos dirigimos Este marca hasta 90 El otro renglón habla Sobre la cantidad de luz A las que estamos expuestos Pero por ejemplo Si nos vamos bajo tierra Aquí vemos que ya nos sumergimos en agua Entonces muestra 14 Pero igual si nos vamos dirigiendo Hacia otras posiciones en la cueva 13, 12 Ahora si bloqueamos totalmente la luz Vamos a ver que esta variable marca 0 Colocamos una antorcha Y vemos que en Sky Marca 0 Ya que estamos totalmente cubiertos No hay camino hacia arriba Pero la antorcha está emitiendo Una potencia de 14 Y a medida que nos alejamos De la antorcha Esa variable va reduciendo Entonces lo que va a marcar Este número Va a marcar el máximo valor de luz De cualquiera de las dos variables Que están en paréntesis El primer CH Habla sobre la posición El valor Y Del bloque más alto En la columna Donde nos encontramos Van a ver que aquí estoy en 70 Eso significa que el bloque Que está más alto En esta columna Que es en el que estoy parado Es 69 Y aquí podemos ver Como aumentando Entonces vamos a dejar Ese bloque ahí arriba Vamos a colocarnos Justo abajo de él Estamos en la posición 70 Pero el primer CH Enmarca 75 ¿Qué es ese de ahí? El CH habla sobre El bloque opaco Más elevado Que hay en esta posición Como por ejemplo Este césped Entonces vemos que Esta posición no se eleva Ya que solo cuenta Bloques completos Parece que si colocamos Vidrio también Pues esto si lo cuenta Como bloque opaco Cosas raras de Minecraft Ahora el SH Se refiere lo mismo a CH Pero desde el punto de vista El servidor La O marca la posición Del bloque más alto En esta misma columna Que tiene un material De bloqueo de movimiento La M Siempre del lado del servidor Es lo mismo que la M de arriba Y el ML Es la variable Que muestra el bloque más elevado Pero que no es un bloque de hoja Entonces podemos aquí Que marca 75 Y no importa la cantidad De hojas que ponga Lo que va a contar Es el bloque de tierra El siguiente Bayon muestra Cuál es el bioma En el que estamos Por ejemplo aquí estamos En campos Si nos vamos al bosque Pues va a marcar Bosque oscuro El nivel local de dificultad Y esto va en diferentes niveles 0 es para pacífico 0.75 es para fácil 1.50 es para medio Y 2.25 como pueden ver aquí Es difícil Ahora claro Este valor puede aumentar Levemente con la cantidad De días que estamos expuestos En este mundo Por ejemplo aquí marca Día 0 Si agregamos miles de días Vamos a ver que este valor cambia Por ejemplo aquí tenemos 360 La siguiente parte Que van a ver aquí Solo está disponible Para mapas Que están siendo hosteados En tu pc Entonces en multijugador Esto no lo van a ver En el siguiente muestra El tipo de blending Donde va a marcar old Que es el tipo de blending Que está siendo utilizado En el caso de que no sea old Pues este no va a marcar nada En este caso Donde dice Noise router O multi noise Hablo sobre un grupo De variables Que están siendo utilizadas Para generar el terreno En nuestro mapa Pueden ver por ejemplo T que significa temperatura Esto no afecta el terreno Pero si afecta el tipo de bioma Que se va a utilizar V es vegetación C es continentalidad Que esto es para distinguir Entre océano y tierra E es erosión Esta habla sobre Que tan elevado O que tan plano Va a ser el terreno D es profundidad O depth W es weirdness O que tan raro Es el terreno Y esto es utilizado Para generar niveles Con alta erosión Ríos O determinar si El bioma Es un valle Un pico O algo en medio Pb es Peak and valleys Que esto está derivado De un valor de ruido Y el as y el n Son valores de ruido Que no han sido Determinadas aún El biome builder Siempre es para construir Terreno Y categoriza Los valores de ruido Que están siendo utilizados Para generar terreno Y biomas También pueden ver Que pb significa Peak and valleys Al igual que el anterior Continentalness Es continentalidad Y esto depende De si se va a generar Uno De entre los campos De setas Océano profundo Océano Costa Isla cercana Mid inland O far inland ETIH son Erosión Temperatura y humedad Respectivamente Que son otros valores de ruido El SC Habla sobre la cantidad De chunks Que están siendo utilizados Para espanear O dar nacimiento a mobs Normalmente marca 289 Que es la cantidad de chunks Que están en nuestro radio de acción La primera M Habla sobre la cantidad De mobs hostiles El C Habla sobre criaturas Pasivas Por ejemplo Vacas Pollos O cerdos La A La cantidad total De mobs de ambiente Estos pueden ser los murciélagos La U Se refiere a los mobs Acuáticos Que están bajo el agua Como los calamares que brían La primera W Son los calamares Y los delfines Criaturas de agua La segunda W Son mobs de ambiente Cuatro tipos de peces Y la M habla sobre Las entidades misceláneas Las cuales no pude averiguar Cuáles son Ya que probé con entidades raras Como los marcos de ítems O los estantes de armaduras Y también intenté Con bolas de nieve Siendo arrojadas Y cosas así Sounds Se refiere a la cantidad De sonidos Que están siendo reproducidos Sobre la cantidad Total máxima De sonidos Que pueden ser reproducidos Más Cuántos Sonidos Que pueden ser streameados Están siendo reproducidos Actualmente Lo que por ejemplo Aquí marca 0 de 8 Pero por ejemplo Si reproducimos un disco Como lo ven aquí Van a ver que se cambia El siguiente valor Que aparece aquí Es mood Por ejemplo En este caso Vemos al nether Vemos que el mood Lentamente comienza a aumentar Entonces vemos Que el humor Se está acercando a 100 98% Y cuando llega a 100 Reproduce uno De los sonidos especiales En segundo Podemos ver aquí En debug Si apretamos Shift y F3 Al mismo tiempo Vamos a ver Que el debug Para ahí aparece Y si presionamos F3 y alta Al mismo tiempo Vamos a ver Que nos aparecen Los FPS Y los TPS Finalmente Vamos a ver Que para ayuda Nos sugiere presionar F3 más Q Así que eso Podemos mostrarlo ahorita Como lo mostramos aquí Si presionamos T Para ver todo Nuestro chat Vamos a ver Que nos sugiere Muchas aleaciones Por ejemplo F3A Nos permite una opción F3B nos permite Solo que esto Lo veremos más adelante Ahora vamos a ver Lo que está mostrado En la columna De la derecha Primero nos muestra Cual es la versión De Java Que tenemos instalado Luego tenemos El porcentaje De la memoria RAM Que está siendo utilizada Seguido por la cantidad De megabytes De la RAM Que están siendo utilizadas Sobre la cantidad De RAM máxima Que está destinada Para este juego Seguido nos muestra En este renglón La tasa de memoria Que está siendo alocada Por segundo Que porcentaje De la memoria Ha sido alocada Ya Aquí vemos el 100% O los 2048 megabytes Luego salen Algunos datos Sobre nuestra PC Como por ejemplo El CPU Que tipo de procesador Tiene Junto con más datos De ese procesador Luego tenemos datos Sobre nuestra pantalla Y nuestra resolución Cuanto tenemos en display Para el juego Por ejemplo Aquí está la resolución Aquí la marca Y seguido por el resto De los datos De nuestra tarjeta gráfica Ahora Finalmente Si tenemos presionado F3 Y nosotros miramos Hacia algún bloque Vamos a ver Cuál es la posición De ese bloque Que estamos observando Qué tipo de bloque es Por ejemplo Aquí podemos ver Que es el césped Y nos salen Algunos datos Que tienen que ver Con ese bloque Por ejemplo Si nosotros vemos Un tronco Tenemos bastantes De estos datos Por ejemplo La orientación Que es Cuál es la herramienta Apropiada Para utilizar Para este bloque Este bloque puede quemarse Que son naturales En el overworld Bien Este video Probablemente Ya está quedando Algo largo Pero si me gustaría Hacer un video Separado Para mostrarles Cuáles son las combinaciones Que les había mostrado Previamente Al presionar F3 y Q Este ha sido Big Brother 161 Y recuerden Los estaré escaneando